El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, presenta una campaña de videos didácticos denominada En Síntesis. Un trabajo colaborativo entre el equipo de comunicación del CIEP, personas investigadoras y estudiantes de las carreras de comunicación, filología, ciencias políticas e ingeniería, con el fin de dar definiciones más simples de conceptos políticos para que usted pueda intervenir en el debate político nacional de manera informada. Los partidos políticos son asociaciones de individuos que son utilizadas por quienes tienen el objetivo de obtener cargos públicos de representación popular. De hecho, en muchas democracias, el elemento que diferencia a un partido político de otras asociaciones voluntarias es la conquista del poder a través de elecciones competitivas. Esta serie de videos que usted puede ver por medio del canal del CIEP en YouTube es parte de un plan de este centro de investigación para ir más allá de las campañas electorales presidenciales, legislativas y municipales, así como de los estudios de opinión que realiza tres veces por año sobre la percepción que le generan a la ciudadanía las autoridades políticas. Aunque no existe una definición universal de populismo, la mayoría considera que se basa en la construcción de discursos políticos que apoyan el conflicto entre una parte de la población que se presume está indefensa o vulnerable. Se puede decir que es una forma de representar al pueblo en contra de una élite o poder. Desde la U le invitamos a que recorra estos pequeños videos de la UCR y obtenga un acertado conocimiento de algunos conceptos políticos que sin temor a equivocarnos le estarán rondando a usted ahora que se avecina el proceso electoral del 2022.